Ya terminé de hacer bici hace rato Y siempre que termino de hacer Le quito un fierro que lleva aquí Si no Liam se lo quita amigos Y anda golpeando la pared De por si las paredes no están muy bonitas de aquí de este apartamento Y luego todavía lo golpeándolas Pues como que no, ¿verdad? Ahorita acaba de venir mi suegra y me trajo Le encargué bolsas de basura Porque ya no tengo Estas son de Costco Y este, le llaman a todo greñudo ¿Te ayudo a abrirlo? Tocarlo fuerte Ahí está Según él ya le quiere echar este Pasta a su diente A su diente Pasta, a su cepillo de dientes ¿Ya? ¡Wow! Es algo bueno de que él ve videos Miren, ahí tiene mi teléfono todo roto Ahorita vi un video de un niño que se está lavando los dientes O sea, algunos videos son buenos para ellos Porque les enseñan Porque antes para lavarle los dientes a Liam Era una tortura para él No se dejaba Ahorita ya se deja más Y más que como que ve los videos Y veo que otros niños lo hacen también Y como que yo creo que dice Bueno, es normal Y miren, tiene una rasoñada en el cuello No creo que haya sido yo Porque mis sueños están bien cortitas ¿No? ¿Verdad que no? Y amigos, sus pijamas se las pongo por regular dos o tres veces Miren, miren Miren ¿Ya? Ok, yo lo pongo Y trae esa pijama que no me acuerdo quién se la regaló Este, ya le queda bien zancona Por eso se la doblo Porque le queda como por aquí más o menos Corre por la pelota Corre por la pelota ¡Gracias! 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 Amigos, acabo de terminar de limpiar Acabo de lavar la estufa muy bien Y miren, ya les voy a quitar estas cosas Bueno, para los que no saben Si es que no han visto mis videos antes Estas se ponen aquí en las llaves del gas Para que los niños chiquitos no lo abran Pero me he dado cuenta que Liam ni siquiera se acerca a tocarlos Y aparte cuando cocino o así Este, siempre estoy aquí al pendiente de que no se vaya a quemar Aparte como que no es tan, tan tentón que digamos Ya se las quité porque muchas se rompieron Estaban nada más aquí puestas Y se llenan como que de sarro y bien sucio que estaba aquí Es por eso que las quité Y pues bueno, ya muchas estaban rotas Y como que para qué tenerlas ahí nada más Así como que esta parte si ya no tienen la tapa de aquí Entonces sí, miren, ya están todos llenos de sarro Los voy a tirar Solo que esto se va a ir para el reciclaje Aquí está hecho el reciclaje Mientras ignoren el bote que está todo sucio Ya después la voy a acomodar en otro lado Miren, aquí se cayó otro Y aquí tengo la basura regular Tim se acaba de meter a su A su piña Vamos a ver, la vida de Tim ya salió por ahí Ay, qué bonito Nunca la había visto meterse y salir A ese timoteo Que por cierto le voy a cambiar el agua Porque ya está algo sucia Y no es que esté sucia Más que nada se ensucia bien rápido por la comidita Porque este mensito o tontito Luego no se la come Y quedan por aquí abajo Entonces eso como que ensucia rápido su agua Pero bueno, ya se la voy a cambiar ahorita Los dejo amigos Porque ya se me está acabando la pila Miren amigos, ya le cambié el agua Y a lo que les iba a decir Les echo este líquido Que según es para matar las bacterias Todo el cloro que contiene el agua y todo eso Pero sí, es este Si alguno de ustedes tiene peces Debería comprarlo porque es muy bueno Porque les mata el cloro y todo eso que está en el agua Ayuda pues más que nada a balancear ese cloro Y por aquí está el pequeñito pobrecito Pero bueno, no encontré otro lado No quise meterlo en Miss ¿Cómo se llama? Esta olla es limpia No quise meterlo en Miss Algún traste mío Vamos a echarlo Ya ahí está Ya tienes casa limpia Pero sí amigos Ahí quedó el Tim El buen Timmy Hace rato fui al super Y me acaban de traer todo Y en el super tienen la opción De que te pueden entregar las cosas hasta tu casa Y ya nada más tú te traes algo Por ejemplo, yo solamente me traje esto en la bolsa Pero sí, miren Les voy a mostrar cuánto compré con 100 dólares Para que vean son 107 dólares en realidad Miren, ahí está el total son 107 Pero diríamos son Como 102 casi los 100 dólares Quitándole esto que no les voy a mostrar Pero sí les voy a mostrar Qué tanto fue lo que compré con 100 dólares Para que más vean 100 dólares son 1800 y pico pesos mexicanos Quién sabe Se los digo en dólares Para las que no son de México La mayoría de mis suscriptores son de México Y algunos de Estados Unidos Que por lo regular son también personas hispanas Es por eso que se los digo En pesos mexicanos y en dólares Miren, compré 3 pechugas Que son 2.81 libras Y me costaron 5.54 También compré Este refresco De hecho pagué 4.50 por ese Pero más el importe de las botellas Que son 60 centavos Les voy a mostrar rápido Lo que tiene precio Oh, miren Esto Pronto les voy a hacer un video de sushi Y me costó 1.69 Otra cosa que tiene precio por aquí Es esta lata de chile Se cuesta 1.99 También compré carne Les voy a mostrar rápido la carne Por este plato pagué 5.53 Por este 5.92 Este 1.41 libras Y pagué 5.6 También compré piernas de pollo 4.49 Y son casi 2 libras Compré este plato de chile serrano En 1.82 Y es media libra 61.61 libras O no sé cómo se diga También compré tomillo fresco 1.49 También compré romero fresco 1.99 De igual manera solo el platito Por este pastel de chocolate Pagué 2.50 Compré estas bolsas de maíz Porque voy a hacer pozol Una amiga ya me dijo Cómo hacerlo de este Yo compraba de lata Pero no Está sabía más bueno este Este me costó 3.39 Este chocomil Salió en 4.50 Creo que no trae precio No trae precio Es el regular Por esta bolsa de cebolla Que son 1, 2, 3, 4, 5 Son 2 libras Pagué 2.39 Por el cilantro 1 dólar Miren es este tanto A ver para que lo vean Todo este tanto de cilantro Por estos plátanos Que son 3 plátanos De esos machos O maduros Como le dicen en otro lado Pagué nada más 2 dólares Eran 3 por 2 dólares Por los tomates Pagué 2.62 Son 2, 4, 6 tomates Están algo grandes Por esas 3 naranjas Pagué 3 dólares Costaba a 1 dólar cada naranja Por estas manzanas Que son 1, 2, 3, 4, 5 Pagué 3.96 Por la crema que está aquí Pagué 3.99 Bueno, creo que ya se las había dicho esa Por esta leche de almendras Esta es para Lian, mi bebé Bueno, mi hijo Porque ya no es tan bebé Por esta pagué 4.59 Y estos me costaron a 1.25 cada uno Es verdura congelada Así para hacer este Ya sea con atún o al arroz Me gusta echarle También compré quinoa Solamente que no la encuentro Compré quinoa Porque he visto que es saludable Es como tipo arroz Me costó 5.89 También en vez de comprar arroz regular Compré arroz integral El arroz integral me costó 5.99 La avena a 2.67 Esta que está aquí 2.50 me costó este Para hacer como tipo sazón No, arroz dominicano No, no sé Pero me gusta mucho Cuando traen así Achiote y culantro El cereal me costó 1.98 Lo único que me falta es el apio Pero no lo encuentro Yo creo que aquí Ha de ser este Que dice producto A 1.89 Pero sí amigos Eso fue todo lo que compré Con 100 dólares Prácticamente sí 100 Porque estoy viendo Que aquí me cobraron 2 dólares Por el servicio de traérmelo Entonces esos 2 dólares Y aparte las sopas maruchan Que no se las quise mostrar Porque es mal ejemplo Para ustedes Pero sí Prácticamente pagué 100 dólares Por todo esto amigos Nada más para que se den una idea Sentí que era un dato curioso Contárselos Pero bueno Los dejo Porque tengo que meter Todo esto Y acomodarlo en los gabinetes Eso meterlo al refri Nos vemos en un rato ¿Ok? Bye Buenos días amigos Ya me levanté Es por eso la razón de mi voz Ay ya me levanté Un poco tarde Me levantó más que nada El hambre Ya tengo un buen de hambre Pero no sé qué comer Me da flojera hacerme huevo Y ya no quiero tomar leche Porque siento que me está cayendo mal He tenido unos dolores de panza Y que Ay no Me ha dolido muy feo Mi panza últimamente No sé qué es lo que tenga amigos A lo mejor lombrices Esperemos que no Pero sí Voy a desayunar esto Unas naranjas Son dos También me iba a hacer Me iba a hacer una manzana verde En cuadritos No En rebanadas Pero Pero tal vez me lleno con esto Así que Me lo voy a llevar a mi computadora Porque Ahí voy a estar editando El pequeñín Aún está dormido Amigos Yo voy para la calle Pero les quería mostrar mi outfit Más que nada Porque la otra vez Les dije que A ver espérenme Está sucia la pantalla Porque más que nada La otra vez les dije Que les iba a mostrar Lo que me había comprado Y ni siquiera se los mostré Bueno Uno de ellos fue Este suéter Que me costó Creo que 12 dólares Creo Ahí en Marshall Está hermoso Amigos Yo no sé Bueno No sé ustedes Pero a mí me encantó Los colores Y yo Más que nada Bueno Ahorita me están gustando Un buen los outfits Así Pantalón con tenis Siento que son La cosa más cómoda Del mundo Y pues Siempre traigo Pantalón de mezclilla Tengo un montón De pantalones de mezclilla Soy como que Muy básica Diría yo Ustedes ya se dieron cuenta De mi forma de vestir Soy como que muy básica Pero sí como que a la vez Me gusta agregarle así Unos Unas prendas diferentes Para Ustedes saben ser básicas Pero no tan básicas Creo que me entendieron Aquí está el pequeñito Y por allá están botadas Mis chanclas Y otros tenis Que pensaba ponerme Pero como Bueno yo dije Llevo esta sudadera Que se ve así como Tipo más sport El outfit Más deportivo Dije pues le voy a agregar Unos tenis Porque siento que aquellos No se iban a ver también Son estos Miren Dije no se van a ver muy bien Ya tengo que lavarlos De aquí están un poquito sucios Ajá Dije unos tenis Se van a ver mejor Pero sí estoy muriendo De calor amigos Estoy pensando en Amarrarme el cabello Y ponerme una gorra A ver espérenme Voy a ver qué tal Que la única que tengo Es esta Bueno tengo otra Pero siento que no le va Es que este de verdad Que es mi vieja confiable Cuando mi cabello Anda así como que no Porque a veces Me hago una cola Entonces me queda así Como ondulado No ondulado Unas ondas Medias raras Entonces no me gusta Traerlo así Y pues me pongo rápido Una gorra Y una cola de caballo Y siento que eso Me salva la vida Pero pues ya amigos Este va a ser mi outfit Díganme si les aburre Que les enseñe mi outfit Pero yo digo A lo mejor les doy alguna idea Si llegan a encontrar Un suéter así Dicen Ah bueno me lo voy a combinar Como Mariana Claro Eso sí Siempre ponte abajo Está un poquito rotita Mi blusa Pero no importa Siempre ponte abajo Una blusa Que sea un color De un solo color Que sea solamente de un color Ahorita se me hizo difícil De encontrar Esta es una blusa Algo veraniega Miren Pero pues ya no se ve Cuando me lo pongo así Pero sí amigos Los dejo Porque me estoy asando Aquí adentro Aunque tengo el ventilador Me estoy asando ¿Qué haces? ¿Y por qué tu mamila Está en el suelo? No papi No seas tu chino Está sucio aquí Ven pérate ¿Tienes calor? ¿Por qué tiras tu agua ahí? Lo siento pero no Llega me siento berrinche ¿Ya nos vamos? Hoy es otro día amigos Esto va a ser lo que voy a almorzar Estaba a punto de hacerlo Pero dije Les voy a mostrar Porque siento que no es algo tan caro Y es algo saludable Yo le pongo Leche de almendras Pero puedes poner de coco De soya Me parece que es más barato En otros lugares Aquí creo que son igual de caras Todas Le voy a poner Un poquito leche Lo suficiente que lo cubra Y ya después lo voy a meter Al micro Por 40 segundos Pero lo que hago es Empaparlo Muy bien Muy bien Mi tutorial de cómo hacer avena 50 segundos Y lo voy a dejar Ya aquí está Un poco caliente Hay veces que como que hierve Pero esta vez no Y lo que le he hecho Es este Ay, espérenme De este lado Vamos a moverle No le puedo mover con una mano Canela en polvo Así muy poquita Bueno, ya le puedes echar Lo que tú quieras Al día de hoy Yo se la doy con chocomil Porque pues Un niño y todavía Como que le pone más pero A las cosas Bueno, pues yo lo como así De hecho venden Unas avenas preparadas Que traen este Que vienen así preparadas Con canela Y con un poco de azúcar Bueno, hice un manzana también Pero la manzana Viene deshidratada Pruébenlo así Y van a ver Que les va a gustar Bueno, ya sea Si no lo comen Con leche de coco O de soya O de almendras Nada más Pruébenlo así Con este Van a ver Que les va a gustar Pero muy poquita canela Tampoco se pasa Porque si vas a ver Un poquito picoso Acabo de llegar Del super, amigos Fui al super Oh, de hecho Vieron, les grabé Es que a veces Se me olvida lo que grabo Les voy a enseñar rápido Lo que compré A veces se los enseño Díganme ustedes, amigos Si ya les aburrió Que les enseñe Yo les dejo de enseñar No se preocupen Pero les enseño Para que a lo mejor Les dé una idea De qué comer De comprar Y todo eso Entonces, pues por eso Se los enseño, amigos Pero si ya les aburrió Ustedes díganme Y ya dejo de mostrarles Bueno, si la mayoría Piensa eso Pues también Voy a sacar todo Y ahorita se los muestro Para no hacerselas tan larga Ahora sí ya Este Compré atunes Este, ¿cómo se llama? Queso parmesano Porque voy a hacer Una pasta Estoy pensando en hacerla Hoy o mañana Ahorita tengo ese dilema De si la hago hoy Hoy o mañana Esta que es una Como crema De queso parmesano Para la pasta Compré espárragos Y ahí tengo camarones Quiero hacer una pasta Con espárragos Y camarones Les digo No sé si hacerla Hoy o mañana Pero yo siento Que la voy a hacer hoy No digo mañana Porque hoy voy a hacer Como ensalada de atún Le voy a echar Aguacate Jitomate Cebolla Elotes Esta lechuga Que compré Mayonesa Y bueno Obviamente atún Hoy chiles Chiles en vinagre también También traje Estas tostadas Que estaban rotas Pero no alcancé Las de más atrás Porque pues Estas las voy a querer Para comérmelas Con el atún Así Las voy a romper Y una que otra Las voy a separar Las que estén completas Hasta abajo Estoy preparando la pasta Amigos Ando haciendo que se ven Toda mi casa Ya lavé el baño Me falta la cocina No está tan suena Que digamos Pero pues sí Tengo que barrer Trapear Y acomodar Pero voy a cocinar Antes de limpiar Miren la pasta Que ya la tengo Es pasta integral Aquí se las voy a enseñar Que es más saludable En primera Por el pequeñito Y pues en segunda Para comer más saludable Amigos No siempre como saludable Les aclaro Pero pues de vez en cuando Me entra el remordimiento Camarones Son bien poquititos Porque los otros Los voy a hacer en cóctel Es una bolsa Miren Es esta bolsa Que está aquí Ahí está Pero la demás La voy a hacer En cóctel de camarones Son las 3.15 Amigos Y pues Sergio Llega hasta las 5 Y ya tengo hambre La verdad Voy a comer Ahorita a ver Si el pequeñito quiere Porque este Si no le voy a dar de aquí Miren Así es como quedó La pasta Miren Aquí está la pasta Sus camarones De este lado Los espárragos De verdad Que saben bien ricos Si tienen la oportunidad De comprarlos Pues cómprenlos Aunque sea un poquito Para que los prueben Ya si no les gusta Pues ya Los omiten después Y pueden hacerla Nada más Así con puros camarones Nada más Le voy a poner Queso parmesano Aquí arriba Y listo amigos Así es como quedó Provechitos Están comiendo Y listo amigos Y listo amigos Y listo amigos